En Bojayá, un pueblo en la frontera entre Colombia y Panamá, el jefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez, pidió perdón por la masacre de más de 120 personas en el 2002, cuando el grupo rebelde lanzó un cilindro bomba a la iglesia de Bojayá. Por nuestras almas contritas, pedimos nos perdonen y nos den la esperanza del alivio espiritual, permitiéndonos seguir junto a ustedes, haciendo el camino que reconciliados nos conduzcan hacia la era justa que tanto han anhelado los humildes de todos los rincones de Colombia. Además, a manera de homenaje, Márquez entregó una escultura del Cristo Negro de Bojayá, construida por el maestro cubano Enrique Ángulo. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.